¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una jornada más a Espacio Abierto. Saben ustedes que esta tarde se inaugura el Aulet Narón. Pues aquí está con nosotros la concejala de promoción económica del Consejo de Narón, Ángeles Díaz, para explicarnos un poco cómo ha sido todo este trabajo y qué nos vamos a encontrar en ese Aulet. Ángeles, muchas gracias por estar con nosotros hoy, que es un día muy complicado para vosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Sabéis que siempre vengo con mucho gusto. Bueno, Ángeles, este Aulet abre sus puertas. ¿Qué nos vamos a encontrar a partir de esta noche? Bueno, pues yo creo que nos vamos a encontrar con una sorpresa, porque hemos tratado de organizar un Aulet en donde, aparte de ir a buscar las gangas propias de estas ferias de oportunidades, pues aparte de eso hemos querido crear un entorno agradable con una decoración para que la gente, además de entrar, se encuentre a gusto. Y para que la gente venga de fuera, porque esto es para los vecinos de Narón, para los vecinos de Ferrol que también participan en el Aulet, y para que la gente de fuera venga a conocer el comercio de Narón, pues se lleve una idea agradable del comercio y repita esas visitas a Narón para hacer compras. ¿Las entradas serán limitadas o dónde se pueden adquirir? Todas estas cosas que les interesa a la gente que quiere ir a ese Aulet. Bien, no es necesaria entrada, de hecho no se dan entradas, la entrada es totalmente gratuita. El recinto es pequeño, hay un aforo limitado de 1.500 personas, por lo tanto se dará un tique para entrar, que habrá que entregar a la salida, pero es simplemente para controlar el aforo de personas que estén dentro del pabellón de Santa Cecilia, que es el de Campo da Serra, que es donde se va a celebrar. Ángeles, ¿cuántos comercios participan en este Aulet? ¿Son todos de Narón o también de Ferrol? No. Cuando empezamos a organizar el Aulet pensábamos en el comercio de Narón, pero la verdad es que tuvimos tantas peticiones del comercio de Ferrol para participar, que en ese momento surgió la idea de hacerlo de manera conjunta. ¿Por qué no? Dar además una imagen de unidad, dar una imagen del comercio global que nos podemos encontrar en la zona. Entonces en ese momento habló el Consello de Narón con el Consello de Ferrol, también participó a ECOFE en estas negociaciones. Y bueno, pues hemos conseguido abrir el Aulet a los dos ayuntamientos y bueno, pues así también damos la oportunidad a los comercios para participar también los de Narón, en el Aulet que Ferrol organizará, bueno, pues él pondrá la fecha, pero creo que tiene previsto en el último trimestre. Sí, participan 29 comercios porque no hay espacio para más, es el espacio que hay. Y bueno, pues en las inscripciones hechas se han quedado ocho comercios sin poder participar, pero esos ocho comercios serán los primeros que tengan cabida en el Aulet de Ferrol. Claro, yo le iba a preguntar si estos comercios se cubrieron rápido, estas plazas o se tardó un poco más, no sé, ¿cuánto tiempo? Se cubrió muy rápido. Quiero recordar que nosotros, bueno, pues en nuestra ignorancia como comerciantes pensábamos hacer, es verdad, pensábamos hacer el Aulet en diciembre, creyendo que era un momento en donde la gente pues está dispuesta a invertir o a gastar. Entonces, bueno, pues el comercio nos pidió, bueno, esta ya es una fecha de ventas, lo mejor es dejar pasar las navidades y para poder vender lo que no se ha vendido en diciembre es mejor dejar pasar esas fechas. Entonces, en diciembre la demanda no fue tan grande, pero realmente cuando ya se abrió la inscripción para realizarlo después de navidades, la verdad es que yo creo que el primer día ya estaba cubierto todo el cupo. Y este tema de organización conjunta entre Ferro y Narón ha funcionado bien, por eso de que siempre se comentaba algunas rencillas, a lo mejor entre ambos concellos, por estas cosas de la cercanía, pero bueno, creo que en este caso la colaboración, excelente. Nada, fue estupenda, no tuvimos problema ninguno desde el momento en que decidimos, porque además es algo muy sencillo, quiero decir, la organización la lleva ECOFE, la asociación de empresarias de la comarca, porque tiene un convenio con Narón. Entonces, desde el momento en que decidimos en que el outlet de Narón, pues se encargaba Narón de los costes y de organizarlo, y el outlet permitiendo al comercio de Ferrol participar, y el outlet de Ferrol, lo organiza Ferrol pudiendo participar el comercio de Narón, pues ya no hay ningún tipo de injerencias. De todas formas hay dichos o ideas que yo creo que son más mitos que realidades. A veces los políticos, pues hasta podemos hablar entre nosotros. Exactamente, ¿qué parte lleva cada consello? Cada uno asumirá los gastos cuando se haga en su territorio, yo entiendo. ¿Y les saldrá por una cantidad igual a los dos ayuntamientos? Bueno, en el comercio, en el convenio que se firmó entre los ayuntamientos y a ECOFE, encargada de la organización, pues se fijó como cuantía de gasto 18.000 euros. ¿Y no es complicado conseguir una partida para esto, Ángeles, en estas épocas, con tanta complicación, con la crisis para los consellos? A ver, es complicado. Es complicado porque los presupuestos, quiero recordar, que los de Narón disminuyeron, y por lo tanto tenemos menos dinero para todo. Pero también tenemos que pensar que el comercio, en estos momentos de crisis, en donde las compras han disminuido el gasto, se mira, se tiene un poco de miedo, se mira un poco al ahorro, el primero que lo nota es el pequeño comercio. El pequeño comercio, además, suelen ser autónomos, que ya de por sí, pues es el sector más castigado y que menos protegido está. Entonces, bueno, yo creo que es nuestra obligación, que debemos de ayudarle al comercio. Y se nos ocurrió que una de las maneras era la organización del outlet, porque esto ya viene de otro estudio que había hecho AECOFE sobre el comercio. Y entonces, pues, una de las maneras que salía en ese estudio de poder ayudar al comercio es la organización de un outlet. Lo hemos hecho y trataremos de buscar financiación para este proyecto. Ya hemos tenido alguna ayuda de la Junta para este proyecto y para otros, bueno, pues tratar de buscar ayudas externas que nos alivien un poco esos gastos que se afrontan desde el Consejo. ¿No cuelan ustedes la posibilidad de que a lo mejor, si empezamos a hacer outlets, esto también después puede ir en detrimento de los propios comerciantes, porque la gente espera comprar, pues eso, a saldos, a outlets... No sé si ellos lo ven así, a lo mejor no se lo han planteado en ningún momento. Bueno, yo creo que no, pero bueno, después de visto el escaso conocimiento, lo mejor que tenemos o las deficiencias que tenemos a la hora de conocer cómo funciona, pues puede ser cierto, de todas formas yo planteo, hay comercios que tienen su propio outlet. Ellos venden el comercio y venden en el outlet. Creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que las cosas que realmente necesitas no esperas al outlet, porque en el outlet no sabes si las vas a encontrar. Las cosas que tú necesitas las sigues comprando y yo creo que en el outlet vas a comprar a mayores, a buscar a lo mejor ese capricho.